Ay, está sudando el hombre. Confía. Guárdamelo, Pedro. Y adelante, Brisa. Ya sabía que mi cuñada iba a saltar por José, porque José no puede solo. A José lo trato como lo trato, porque en su momento yo le ofrecí ser sumisa, pero ahora lo trato como lo trato, como lo que es. Por favor, y te comportas. Te sientas y te comportas o te saco del foro. Aquí no vas a tratar así a las personas, ¿ok? Por favor, tienes que comportarte. Si no, te voy a tener que sacar del foro. Tienes que respetar. ¿Por qué le pegaste una cachetada al señor? Porque se quitó el collar y era una cosa que tenía. Yo le pedí que se lo quitara, porque para mí es agresivo. La forma en cómo tú te estás comportando. Lo que tú estás haciendo, Brisa, es un delito. Que yo no sé de dónde lo sacaste o de dónde lo aprendiste. Pero estás viviendo en un país donde hay cosas ilegales que estás haciendo. Aquí la esclavitud no es permitida y el maltrato tampoco. Así que vámonos entendiendo, ¿ok? Yo se lo permití, yo se lo pedí y él me hizo el favor de quitarse el collar. Con todo y el miedo que te tiene. Ahora, a mí me gustaría que saliera de este programa y nunca más se lo vuelva a poner y nunca más se deje someter, no solamente por ti, por nadie. ¿Por qué si lo odias? ¿Por qué si lo detestas sigues con él, Brisa? No lo odio, lo amo, lo amo. Y en su momento él me trató como él quiso. O sea, su hermana ya dijo nada más su conveniencia. ¿Acaso ya lo comentó? Él trató, a ver, su hermana ya dijo cómo te trataba. No estamos de acuerdo con ese comportamiento. Pero al final del día es que yo no entiendo. Aquí es cuando se puede tomar en cuenta la palabra masoquismo. Porque ¿cómo voy a estar yo dentro de una relación donde me tratan mal, me hacen sufrir, me desprecian, me humillan? Yo tengo que tener la vista clavada al suelo, no la puedo levantar porque, o sea, la persona me va a agredir. Son como prácticas de codependientes, masoquistas, ¿cómo llamarlas, Irene? Patológicas, son patológicas. Mira, cuando hablamos de este juego de los roles de sumisión y de donde hay un alguien que domina, estos son juegos en los que las personas se ponen de acuerdo y son juegos que además ocupan generalmente el espacio de la intimidad, no siempre. Eventualmente esto forma parte no solo de la vida sexual, sino puede, digamos, ampliarse a la vida cotidiana. Pero tiene que haber acuerdos y tiene que haber la palabra que tú dijiste al inicio del programa, que es el consenso. O sea, las personas tienen que estar de acuerdo y entender que eso les satisface, pero también entender que eventualmente, si en un punto esto deja de ser divertido y puede lastimar física o emocionalmente, el juego tiene que parar. Pero aquí ya estamos viendo un comportamiento que no tiene nada que ver con juego ni con el amor, ni siquiera tiene que ver con un juego de roles, ni tiene que ver con algo que esté nutriendo la relación. Son simples actos de venganza a través de los cuales Brisa está cobrándole muy caro a José la acción, pero lo más increíble es que José te esté sometiendo de esta manera. También dijiste en el Byte al principio que tú habías, de alguna manera, habías acordado ser sumisa con él, como si esto hubiera sido el acuerdo previo. Un acuerdo, yo voy a ser sumisa contigo y ahora que tú me hiciste esto, entonces ahora tú te vas a someter. O sea, ¿realmente estás consciente de esto que acabas de decir y realmente entiendes los alcances de llegar a ser sometido y ser un sumiso frente al otro? Porque entonces ahora simplemente hicieron un switch, como llega a suceder también en este tipo de juegos sexuales. Pero estamos viendo que hay como una especie de imitación a lo que es un juego dentro de una vida cotidiana volviéndose un acto de alta violencia. Yo veo aquí una patología. O sea, no saben comunicarse de una manera correcta, no saben ponerse de acuerdo y no han sabido tampoco cómo solucionar correctamente los problemas. O sea, el problema, la infidelidad por supuesto que es algo que rompe las relaciones y se pueden resarcir cuando la pareja se ama lo suficiente y decide perdonar y decide transitar y generalmente tiene que ser a través de terapia y ayuda, pero no de esta manera, es la forma en que se van a sanar las heridas. Se van a hacer heridas todavía más profundas. Porque Brice, yo no te veo ni feliz, efectivamente. A ninguno de los dos. Te veo sufriente, te veo doliente. Veo que guardas muchísimo resentimiento, mucho rencor. Sí, le guardo resentimiento porque en su momento me maltrató y nadie ni hizo nada por defenderme. Y ahora sí su hermana se queja de cómo lo trató. A ver, Brice, es que responde lo que acaba de decir Irene, que son varias preguntas. Primero, o sea, ¿a ti te gustaba ser sometida? No. No era un acuerdo. O sea, te estaban obligando a hacer algo. Como tú ahora te las estás cobrando. Y perdón, Brice, a esta vida y a este mundo venimos a ser felices. Y si la persona con la que estamos, aunque tengamos los años que tengamos con ella, de pronto descubrimos que no es precisamente la persona indicada para aportarte algo, para sumar algo a tu vida, mejor cada quien sigue su camino y se acabó. Pero tú no puedes, en verdad, no es posible, Brice, nadie te lo va a entender así. No puedes tú decir que amas a una persona que maltratas y humillas de la forma en como tú lo estás haciendo. Ninguno de ustedes dos se ve feliz. Pero es que él tiene que pagar por el sufrimiento que me hizo pasar en el pasado. No, no tiene que pagar. Tú dijiste que lo amabas. Sí, lo amo. Tú dijiste que lo amabas. Sí, lo amo. Pero ¿por qué te tiene que pagar? Pero él tiene que sentir el dolor que yo sentí en su momento. Él no ha comentado que una de sus amantes vino a reclamarme, que es una vecina que se llama Belén. No hace falta que me lo comente porque ya lo investigamos y ya tengo toda la información. Y debe ser un shock y debe ser humillante para cualquier persona. Es una decepción espantosa enterarte de que la vecina y tu marido estuvieron viéndote la cara. Pero oye, o sea, la verdad, o lo perdonas o lo dejas ir. Y tú, sí, es que ya lo perdoné. No, no lo has perdonado. No lo has perdonado. Y en verdad, yo no seguiría en esta relación porque el día de mañana, de la noche a la mañana, puedes de pronto ni siquiera poderte levantar de tu cama. ¿Sabes por qué? No. Porque te vas a quedar rígida, de tanto coraje, de tanta ira contenida. Se te ve el odio hasta por los ojos. Y ese veneno que te estás tomando poco a poco puede ir acabando contigo y va a hacer efecto, pero efecto hacia ti. Y bueno, yo le prometí que le iba a compartir la imagen de una perrita que yo adopté. Se llama Lola. Y cuando yo la adopté, pues la verdad es que Lola tenía como miedo de todo. Tiene los ojos azules, pero un azul tan intenso que yo creo que sucede lo que a muchas personas con ojos claros, que de pronto la luz como que los encandila y no ven imágenes del todo claras. Entonces tenía una cantidad de problemitas que miren nada más. A un año de distancia, ahí está Lola. Durmiendo plácidamente, dicen los expertos que cuando un perro duerme de esta forma es porque se sienten protegidos, amados y es su espacio seguro. Y ahí donde está es mi recámara. Entonces no tiene correa, porque obviamente yo no le pongo un collar, le pongo una pechera para sacarla y sale cuatro veces al día a hacer sus necesidades. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir? O sea, la llevo tanto al médico para que la revisen como se lleva un bebé al pediatra. Porque así tiene que ser. O sea, si tú adquieres un compromiso de tener una mascota, pues tienes que cuidarla. Ahora, cuando tú adquieres un compromiso de tener una pareja, santo Dios, también la tienes que cuidar. ¿O no? Sí, pero en su momento él también me trató mal. Y ahí sin la familia de él, no dijeron nada. Pero ¿por qué lo permitiste tú, Brisa? Pues yo no lo quería permitir, pero él me trataba como él quería. Inclusive hasta hubo un tiempo en que estuvimos en casa de su mamá y a mí me trataban como la sirvienta. Entonces ahí sí no decían nada. Y ahora que las cosas han cambiado, se ha volteado el papel. Ahora sí ya están las garras. A ver, Brisa, aquí el punto no es quién diga algo. Alrededor, yo creo que es lo menos importante en una relación. Aquí lo importante es que aprendas a identificar lo que estás dispuesto a permitir y lo que no estás dispuesto a permitir. Si tú crees o tienes una pareja que te maltrata y tú crees que porque lo amas o porque te ama tú te tienes que aguantar, no, pues estás muy mal. De verdad. O sea, el respeto es una de las, digamos, uno de los ingredientes principales para que una relación funcione. El respeto, el amor, la comunicación, entre muchas otras cosas, Mario. O sea, yo creo que, vaya, causales de divorcio existen muchas, falta de respeto es violencia y la violencia la tenemos inclusive en el violentómetro tipificada ya con colores y demás y no la debemos de permitir. Y sobre todo me parece escuchar que se está haciendo justicia por su propia mano. Si ella siente que en el pasado fue violentada, fue abusada, fue vejada e incluyó en cualquiera de los supuestos de violencia, debe de denunciarlo y en su momento también debió de haberlo denunciado. Ahora estar en una posición en donde soy un victimario y tomo justicia por mi propia mano está mal porque esto le está acarreando delitos. Ella ya cometió delitos muy fuertes. En este caso, la violencia familiar en contra de su pareja y por el otro lado, las humillaciones públicas que son un delito más fuerte porque atentan contra la sociedad. Si esto fuera algo normal, cualquiera podría humillar a otra persona y la gente creería que así funciona. Entonces, por eso son delitos tan estrictos. Si José se siente con miedo, se siente condicionado emocionalmente, debe de denunciarlo para que tenga unas medidas de protección. En el momento en el que eres víctima de una persona que se está vengando contigo, aquí hay que separarlos inmediatamente porque ninguno de los dos está actuando conscientemente ni bajo su voluntad. Claro. Están coaccionados. Claro. Volteen a ver el violentómetro, por favor. ¿En qué color se identifica? ¿En cuál? En el naranja. Fíjate, Brisa. Y de verdad, tómalo bien en cuenta. No es para que te... lo tomes a mal, al contrario. Es para que prevengas. Del naranja al rojo... De muy poco le falta. Es una línea muy delgada porque tú estás golpeando y agrediendo y tus golpes que la otra persona está soportando cada vez van a ser más fuertes porque su resistencia también va a ser más fuerte hasta llegado el momento en que la otra persona ya no soporte uno de tus golpes y ahí es cuando tú cometes un asesinato. ¿Y dónde terminas? En prisión. Acabas con una vida. Pero además, a ver, por favor, díganme cuál es la lógica, público. Tanto aquí en foro como en casa ahí está el código QR. ¿Voy a matar a quien amo? ¡No! De entrada, matar, cero. O sea, lo descarto de mi mente. ¿Correcto? Pero, ¿cómo voy a terminar matando a una persona a la que amo? O sea, ya no va a estar conmigo. Ya, se acabó. O sea, mejor en... tres metros bajo tierra o incinerado o fuera de este planeta porque no... Tú no te metas porque en su momento cuando él me maltrataba, tú no hacías nada. Brisa. Ni tú ni tu madre hicieron nada por defenderme. Brisa. Ahora, ¿por qué yo saco a las garras? Brisa. Ahora, ¿por qué yo saco a las garras? Brisa. A ver, Brisa. Las cosas cambiaron. Brisa. Brisa. Las garras, por favor. Escúchame, escúchame. Razona. Yo lo que quiero y este foro es lo que necesita dejar bien claro. Yo lo que quiero es que... ¿Qué razones? Te invito a razonar. Independientemente de dónde hayan vivido, quién haya permitido. Estuvo pésimo porque así como yo le pedí y le pregunté en su momento. Ariana, perdón. Este... Ariana, sobre por qué ella ve bien o veía bien el machismo de su hermano. De la misma manera te lo voy a decir a ti. Eso es incorrecto. Pero tú lo aceptaste. El problema no es solamente la persona que es violenta, Irene, sino la persona que acepta la violencia y que hasta normaliza la violencia y que crece... O sea, ustedes están chavos. Son jóvenes. Es una pareja joven. O reestructura su forma y su relación y cómo la vamos a llevar a cabo o mejor cada quien por su lado porque en nombre del amor también la gente se separa, Irene. Que se sometan a la terapia contigo. Que busquen nuevas formas. Que intenten todo. Que agoten todo. Las posibilidades habrías por haber, inteligentes, para seguir juntos. Pero si no se da, se la fuerzan en los zapatos. No, esto habla de... Nuevamente, de una muy pobre inteligencia emocional. Y aquí hay algo bien importante, Brisa. El asunto es que tú permitiste toda esta violencia. Efectivamente, quizá porque tú la normalizaste desde la infancia. Probablemente, esto es algo que es parte de tu historia. Pero es momento también de frenar. Lo que Ariana y su mamá hayan hecho no es justificación para que tú ahora, en venganza a ellas, quieras ejercer esta misma violencia contra José, que evidentemente se equivocó y nadie estamos aplaudiéndole ni la forma en que te maltrató previamente, ni tampoco el que él haya sido infiel. Pero el día de hoy creo que tú estás tomando caminos que no te van a llevar a nada bueno. Porque así como dice Rocío, que tú puedes terminar siendo una asesina, también puedes terminar siendo asesinada porque no sabemos si ya había manifestado José comportamientos violentos, en qué momento él también se va a cansar y va a finalmente decir ahora, entonces va mi turno. Porque esto se puede volver de verdad un círculo vicioso y una gran bola de nieve de la que no van a poder salir y finalmente todos van a salir muy lastimados. Creo que aquí sí la manera en que tú podrías poner un alto es buscando ayuda profesional. Quizá no encontraste herramientas emocionales para poder encontrar otras maneras más inteligentes, más sanas de salir adelante de esta situación. O incluso haber terminado una relación que te hace infeliz. Porque el amor también lo confundimos a veces con pasión, con necesidad, con dependencia o por soledad. Ay, no, él me va a quedar sola. Creo que aquí es bien importante que tú trabajes, incluso independientemente de que ustedes puedan como pareja hacerlo, trabajar juntos. Creo que tú tienes que trabajar emocionalmente, valorarte, porque tampoco te estás valorando al humillarlo a él. Es decir, no porque ahora tú lo humilles quiere decir que tú te estás volviendo más valiosa. Exacto. Incluso todo lo contrario, porque tú estás siendo reflejo de lo poco que tú te estás valorando. Y estás dando un pésimo ejemplo. O sea, la imagen es horrible. Yo te veo así en el parque y yo diría, santo Dios, esa mujer que ni se me acerque. O sea, ni para broma, ¿no? ¿O no, público? O sea, me parece terrible, o sea, la influencia de una persona tan agresiva y que humille así a la gente, pues como que ¿por qué la vas a estar frecuentando o qué te va a enseñar? Tú antes eras feliz, dices, antes de la infidelidad. Sí. ¿Y cómo eras feliz? Si te humillaban y te maltrataban. O sea, tú has venido a recordar eso hasta con lágrimas. Entonces, pues te lo tengo que preguntar, Brisa, ¿qué es para ti la felicidad? Pues estábamos bien, todo iba bien, perfecto. Nada más a raíz de que vino a reclamarme su amante. A ver, no te metas. A ver, escucha, por favor. Los problemas es entre nosotros dos, tú no te metas. Brisa, no arremetas contra Ariana porque es tu cuñada. Pero es que ellas se meten problemas de dos, es pareja, ¿ella qué se tiene que meter? Es su hermano. Sí, es tu hermano, pero en su momento tampoco yo, como familia, yo te dolí. Nunca te dolí, nunca te dolí. Y ahora si vienes a defenderlo, pues al final del día son problemas entre él y yo. son problemas entre él y yo. ¿Puedes voltearte, Brisa, a ver en pantalla? Volteate a ver. Porque a veces eso hace falta, ¿no? Que de verdad, o sea, lo que hacemos muchas veces creemos vete, vete. Pero es que es un acuerdo que yo tengo con él. A partir de la infidelidad, él y yo llegamos a acuerdos. ¿A ti te gusta que te jalen, que te sometan, que te traten como perro? O sea, ¿te gusta que te humillen delante de la gente? No. O sea, ¿le dijiste que tomara agua de un lugar que yo no sé qué es eso? ¿Es un bebedero? Así es. Así es. ¿Por qué? Porque dijo que tenía sed. ¿Quieres una mascota? Tenía sed y por eso le dejé que tomara agua. ¿Por qué lo sacas y por qué lo humillas de esta forma? Para que todos vean qué tiene dueño. ¿Tú eres su dueño? ¿Tú eres su dueña? Así es. Qué tristeza. Qué tristeza. Porque nadie es dueño de nadie. Es más, yo celebro que no hayan tenido hijos y lo celebro y lo agradezco infinitamente porque ni siquiera tus hijos que pariste, que cuidas nueve meses, son tuyos. Fíjate nada más qué equivocado concepto de pertenencia tienes. De hecho, ¿quieres ir más lejos? Nada nos pertenece. Absolutamente nada. Hasta lo que compras ni siquiera termina siendo tuyo. Cuando te vas, hasta encuerado te incineran. Te quitan la ropa. O sea, ni siquiera te meten con ropa a incinerarte. Claro, que si te gusta que te metan a la caja, pues ahí te ponen lo que ya nunca vas a poder lucir, ¿no? y ni siquiera, o sea, ¿vale la pena realmente tanto desgaste? Brisa, ¿cuántos años tienes? 31. Y a los 31 desgraciarte la vida de esta forma, ¿crees que vale la pena? Pues es que nosotros estamos bien. No, no están bien. no están bien, no están bien. Ni de la cabeza, ni externamente, ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni de ninguna forma. No están bien. Ahora, prometiste, José, me voy a abrir contigo. Realmente, sin miedo a nada, porque no tienes que tener, no, a ver, fíjate, si yo le tuviera miedo a mi pareja, eso no es amor. ¿Eres feliz? Ve cómo lo está haciendo Rocío. Lo jala. ¿Por qué lo haces así? O sea, es como su... Si es que también me jala, pues como que me deja. Soy muy feliz al lado de Brisa. ¿Están haciendo fuerzas? No. así nos llevamos. Oye, Brisa, te queremos prevenir ir a prisión. Ya has cometido muchas ilegalidades. Ese comportamiento no es correcto. Y si no me lo quieres creer, de nuevo voy a ir con Mario para ver si así, como que entiendes viniendo de un abogado, que estás en la cuerda floja. Y así como yo, o a mí, o a muchas personas, nos puede resultar inconveniente y agresivo para la vista, ¿verdad? Y para el entorno, estar viendo este tipo de espectáculos, pues a cualquiera, Mario, a cualquiera que vaya pasando por ahí, a los vecinos, a la hermana, a la mamá, a quien sea, le puede incomodar y puede levantar una denuncia. Si en este caso, cuando es una humillación pública, o bien cuando se afecta la dignidad de una persona, bastaría con la denuncia de cualquier persona que lo vio y su testimonio para denunciar estos actos en contra de los derechos humanos. Parte de nuestra carta magna en lo más básico es el respeto a la persona humana y a la dignidad de las personas. Es lo más básico que tenemos porque somos humanos. Si alguien lo denuncia, es un pase directo a la prisión y más porque hay pruebas. Tenemos un video en donde se ve claramente cómo se maltrata a una persona sumado a las lesiones emocionales y psicológicas que ya tenga José encima. Lo que más son varias. Sí, porque él no se ha dado cuenta que ya tiene este tipo de afectaciones. En una evaluación, en un peritaje psicológico, probablemente se pueda entender qué tipo de afectaciones tiene y cómo le van a afectar en su desarrollo. Eso es lo que busca la protección en este delito. Y por el otro lado, la violencia doméstica de la que ha sido víctima. Como se entiende que él no se da cuenta de que está siendo afectado, es como logramos proteger a las personas en este tipo de acusaciones o de denuncias. ¿Qué le estabas diciendo? Que ya... Es que me estaba jalando, pero así nos llevamos. No, no se llevan así. No se llevan así, José. Eso no es amor, José. Ya te dije. Ya te dije que tú no te mandas. Me voy a seguir metiendo porque me estás afectando a mí. Es que siempre, todo el tiempo... Es tu hermana. Pues sí, pero va a mi casa. A ti te gustaría... A ver, si tú vieras que alguien agrede a tu hermana, ¿lo permitirías? Si vieras que alguien agrede a tu mamá, ¿lo permitirías? ¿Te quedarías de brazos cruzados? No, ¿verdad? Ahora, si ves que... ¿Tienes novio? Sí, José. Ah, pues sí, que ella quiere tronar por todo esto. Si tú ves que llega tu cuñado, el novio de Ariana, y de repente ves que la van jalando y que la sacan con una correa a la calle, ¿lo permitirías? ¿Permitirías que cachetearan a tu hermana? Pues no. Ah, ¿y entonces por qué pretendes que ella sí vea y permita que te maltraten constantemente? Brisa, estás sufriendo. O sea, no disfruta lo que estás haciendo. Sí. ¿Sí disfrutas? ¿Y por qué te haces cutin? ¿Puedes enseñarme tu muñeca? Eso fue en el momento de cuando él me dejó. ¿Por qué lo haces? Porque lo quiero, porque lo amo y me dolió la traición que me hizo. Mira, nadie que te haga autoagredirte puede representar amor. Nada ni nadie. Una persona que te hace sufrir de la forma en que tú lo has hecho y como tú estás haciendo sufrir ahora, José, pues no puede decir que ama a nadie. El cutin, Irene, una autolesión, ¿no? Que se practique, que se hacen, o sea, que se infringen las personas que están inconformes con muchas cosas, que están atormentadas, adoloridas hasta el alma y que pues quieren escapar y no saben cómo. Así es, el cutin, como tú bien lo dices, es una autolesión que viene de un dolor emocional muy profundo y que al momento de lesionarse ese dolor les permite de alguna forma liberarse de este drama interior, de este dolor profundo que se siente y desafortunadamente muchas veces lo viven en silencio, lo ocultan muchas jóvenes y personas no tan jóvenes, pero es tristemente muy común, muy común más en mujeres, aunque también lo hacen los hombres, pero sí es algo preocupante, Brisa, tú necesitas mucha ayuda y te lo digo de verdad así con el corazón que lo que tú estás haciendo al generarle este dolor a José pretendiendo que a través de ese dolor tú también te sientas mejor como lo haces cuando te autolesionas es una ficción, es una fantasía, porque además yo no sé si José esté contigo porque le genera mucha culpa y mucha lástima lo que esté pasando, perdón por usar esta palabra, pero de esta manera tú estás creando digamos una relación basada en algo tan frágil porque tú estás muy frágil y tú necesitas ayuda profesional y esta relación te va a ir llevando todavía más y más al precipicio porque si tú crees que dependes de José para ser feliz, ¿qué crees? vas a ser cada vez más infeliz, necesitas cuidarte, necesitas sanarte, necesitas curar tu corazón y no es José el autor de tus problemas, tus problemas están dentro de ti, seguramente en heridas del pasado que no has resuelto y el tema de la infidelidad por supuesto vino, seguramente fue como este tapón que sacó muchos dolores emocionales y muchas situaciones dolorosas que has vivido a lo largo de mucho tiempo. Busca ayuda, yo con muchísimo gusto te recibo en mi consultorio y encantadas trabajamos juntas porque esto no te lleva a nada bueno, porque esto regularmente termina en situaciones todavía más graves y no quiero hablar de lo que muchas veces vemos con chicas que hacen este tipo de cosas, a dónde suelen llegar. No la cuentan, ahora, como que me quisiste mentir y tú hiciste como que me dijiste la verdad y yo hice como que te creí, pero la verdad es que te tengo que decir que esas lesiones me las puedes volver a mostrar. Sí, no se las da. Esas lesiones no pueden tener cinco meses porque no están sanadas, están frescas. ¿Quieres decir la verdad? Pues es la verdad. Hace cinco meses no te las hiciste. ¿Hace cuánto tiempo te las hiciste? No hace quince días que lo perdonen. Claro, porque tienes costra y tienes sangre. No hay ninguna cicatriz. ¿Y hace quince días lo perdonaste? ¿Por qué lo perdonaste? Yo le dije que lo perdonaba porque él vino regresando llorando a pedirme perdón y le dije que sí, que no había ningún problema, pero iba a ser bajo mis condiciones esta vez. Entonces, ¿de qué te pidió perdón y de qué lo perdonaste? O sea, no lo has perdonado puesto que lo sigues haciendo pagar y de manera bastante cruel lo que hizo. Y lo que hizo pasó hace cinco meses. Sí, pero fue su infidelidad y aparte de todo lo que ya venía arrastrándose de tiempo atrás, los golpes, los insultos, los maltratos. O sea, ¿qué fuiste acumulando? Desde hace tiempo, pero ahora sí, todo el mundo dice que yo soy la mala y en su momento nadie me defendió. En su momento se quedó callada toda su familia, principalmente mi cuñada. Otra vez, con el mismo discurso. ¿De dónde aprendiste ese discurso o de dónde lo leíste o te hace sentir bien ese discurso a ti? No, pero pues es que no se vale que ahora sí se quieran meter y todas quieran meter par con eso. no es que alguien se quiera meter, es que no es correcto lo que estás haciendo y tampoco legalmente es correcto. Entonces, la ley de nuestro país dice muy claramente que cualquier ciudadano que seamos partícipes de este tipo de violencia, seamos testigos, nos enteremos, nos llegue la información, la veamos, la escuchemos, tenemos la obligación y el derecho de denunciar. Porque obviamente lo que vamos a hacer es salvar una vida, salvar la integridad de una persona. No podemos quedarnos de brazos cruzados. O sea, no vives tú sola en este planeta. Reflexiona, Brisa. Si no es la persona con la que quieres estar, si tú crees que tres años de tu vida que has pasado con José es un desperdicio de tiempo y que, uy, ya perdí el tiempo, no, fíjate que no, para eso son los noviazgos y hasta para irse a vivir juntos, se vale decir, ¿sabes qué? No me hallé, con permiso, pero la verdad no quiero seguir viviendo contigo, se vale. Desperdicio sería seguir atormentándote y junto a una persona intentando ser feliz cuando puedes ser feliz con otra persona y eso va para los dos. Ahora, qué bueno que no van a tener, que no tienen todavía hijos porque ¿qué les dirías a tus hijos? Te pregunté. Es una forma de demostrar amor. O sea, que te gustaría que a tus hijos lo hagan, se lo hagan. ¿O le harías tú algo así a tus hijos? ¿Le harías algo así a tus hijos? No. ¿Para demostrarles amor? No. ¿Permitirías que alguno de tus hijos lo haga contigo? No. ¿O con su papá? Entonces, sé congruente porque los niños no son tontos y si tú crees que un niño es estúpido, no los tengas porque no lo son.